Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. En la fuente que nos sustenta, así como nuestro cuerpo está en completo funcionamiento, sin control, funcionan nuestros pulmones, nuestros pulmones respiran, nuestro cabello crece, nuestras uñas crecen. Todo nuestro ser funciona en armonía perfecta, en orden divino, es un sistema perfecto. Pero dejemos de controlarnos, dejemos no fluir a través de nuestro sentido, confiar en esa fuente que es Dios Todopoderoso y dejar que se manifieste nuestro propósito, nuestro propósito de vida. Meditemos acerca de la fe. Todos tenemos fe, todos. Lo único es discernir en dónde está nuestra fe. Si nuestra fe está del lado del poder del mundo o está en lo verdadero, en lo real, que es el poder del amor, el poder de Dios, el gran poder de Dios. Dios es la fuente que nos provee todo, si así lo creemos. Porque todo lo que crees, todo lo que visionas, porque la fe es visionaria, no es cierta, es visionaria, se manifiesta. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si yo tengo mi fe puesta en el amor y en Dios, siempre todo obrará para Dios. Todo. Ahora, si mi fe está depositada en el miedo, pues atraeré cosas negativas. Entonces, la invitación es a creer. Creer para ver.